Pasajero, tú vas a romper, lo vas a romper aquí sandwich, cabrón Es el corazón verde, y lo vas a romper, dicho, S-A-E-S Cállate, cállate, que lo hay en esta vez Ey, diablo, yo me en diablo Tú eres mi kilo, yo tu pablo Si estás cerradita, yo te la hablo Pásate mi listi por tu labio Diablo, diablo, yo me en diablo Tú eres mi kilo, yo tu pablo Si estás cerradita, yo te la hablo Pásate mi listi por tu labio Ey, venea el cartero Mi casa ya parece un putero Mueve el culo que tú eres otro cuero Me siento amado, pero no la quiero Dile a Cupido que no hay febrero Ay, vas a llorar Arrodíllate como si fueras orar Arme el seso oral No te creas, pesecita, que te vas a tragantar Si a ti échame maldiciones, que estoy bendecido Tengo 23 y siento que apenas mi mamá parido Tengo 23 y siento que apenas mi mamá parido Me dejó porque estaba pelado y todo jodido Y ahora que estoy soltero siento que todo es divertido Y tus prendas son más falsas que un beso de novela Y tu carrera está más caída Que una teta de mi abuela No existe dentista que saque este dolor de muela Ey, es más duro de la nueva escuela Diablo, yo me en diablo Tú eres mi kilo, yo tu pablo Ya estás cerradita, yo te la abro Pásate en mi list y por tu rabio Diablo, los del corazón perdón en Miami Hue puta, los que están rompiendo el PR Yo te lo dije, cabrón Cállate, los medichos